Aunque en un principio no era la idea original, la cantante española Silvia Pantoja estrena el disco que hizo en homenaje a Marc Anthony que lleva por título Valió la Pena, en el que incluye 11 de los temas que el cantante ha convertido en éxitos. En entrevista en cabina con René Franco, Pantoja, prima de Isabel Pantoja, señaló que la idea original era hacer un homenaje a Rocío Durcal, sin embargo, su productor le hizo ver que la cantante era una diosa en México y que las comparaciones no pararían, por lo que optó por el homenaje a Marc, que lo adoro, lo amo y estoy enamorada de su voz, confesó. Hay 11 temas que creo que son 11 joyas. Y, bueno, lo he hecho a mi manera y con todo el cariño que le tengo, agregó Pantoja. Como parte de este nuevo disco, Silvia Pantoja regresará a España a finales de mayo para una serie de presentaciones y en septiembre estará de regreso en México para conciertos. Silvia Pantoja recordó que en su natal España participó en reality shows como Tu cara me suena, donde además de interpretar a diversos artistas como Marta Sánchez y cantó hasta en inglés.